Es cierto. Y él trabaja para que la gente se confunda, para que la gente no esté por lo que debe estar. Y sabéis, aquí os han hablado del retorno de Cristo en 2031. Y es cierto. La profecía bíblica en Génesis 1.1, cuando lo leemos en hebreo, ya nos narra algo que no entendemos cuando está explicado solo en español. Cuando abrís una Biblia y lees el primero de todos los textos que allí aparece, nos dice en español, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y decimos, vale, muy bien, ¿no? Pero cuando lo vemos en hebreo, cambia mucho, porque ya sabéis que además las letras tienen un significado, tienen una puntuación. Y allí lo que nos viene a decir es que en el año 4000 aparecería el Mesías, el Alfa y la Omega, pero después, en el año 6000, sería el fin, el retorno de Cristo. Y esto, leído en español, no se entiende. Bueno, pues todo esto lo hemos mostrado en conferencia. Y creo que vale la pena que lo veáis, porque ya con eso se destapa una profecía que es la de los 6000 años, desde la entrada del pecado al retorno de Cristo. Y esto es lo que hemos de vivir, para eso nos hemos de preparar. Es cierto que no sabemos si llegaremos vivos hasta ese evento. Algunos sí, otros muchos se quedan por el camino. Pero esto quiere decir que no nos hemos de preparar para el encuentro con nuestro Señor. Pues sí, nos hemos de preparar. ¿Sabéis? Cuando se habla de la reforma pro salud, evidentemente esto no ha salido porque sí. Está basado en unos conocimientos que fueron inspirados a una cierta persona, de la cual habéis tratado aquí también, Ellen White, y que ella tampoco se estaba inventando nada. Sencillamente lo recibía como inspiración. Y precisamente hizo algo muy importante, y era mostrar muchas cosas que en esa época ya se estaban tratando por ciertos médicos de la época, por la ciencia de la época, pero ella fue capaz de seleccionar, y ya me diréis cómo, una señora sin estudios, y en esa época ella capaz de seleccionar lo bueno, lo correcto que decían unos, y lo que no era correcto ni cierto de lo que decían otros o los mismos. Entonces todo esto es realmente impresionante. Si no era por inspiración divina, no se podía saber. Y la ciencia ahora está demostrando que lo que ella escribió es, bueno, lo que está mostrando Diana y sus compañeros aquí, la cuestión de la salud bien tratada. Bueno, pues a eso debemos volver. Pero sabéis, ella es la que escribió también sobre los seis mil años de pecado y que volvería Jesús. Y gracias a Dios, después de muchos estudios realizados y viendo precisamente en qué se basaba ella también para decir esto, en cronologías de algún señor llamado Hasel, y ahora todo esto lo hemos podido recuperar, lo hemos podido mostrar, hemos visto cómo el calendario auténtico, evidentemente, no es el calendario greboriano en el que nos volvemos nosotros, sino que ya viene del mundo hebreo, pero también cómo los hebreos cambiaron el calendario expresamente para desubicar a los de su pueblo sobre un Mesías que ya había venido y que volvería dos mil años después. Todo esto lo mostramos en las conferencias que estuve presentando en Australia. Es sumamente interesante de conocer porque la mayor parte de gente no sabe nada de eso. Eso no lo oiréis por la televisión ni en ningún otro lugar. Hay que indagarlo. Bueno, pues todo esto también lo mostramos y lo demostramos. Y esos seis mil años se cumplen en 2031. Jesús va a volver entre septiembre y octubre de 2031. Es una fiesta judía llamada Sukkot. En español sería Tabernáculos. Y su significado era esto, estar precisamente con alguien que representaría a la persona que vendría después, que sería el propio Mesías. Y ese alguien era un Elías, que incluso ellos lo están esperando y le sirven una mesa cuando se juntan todos los judíos por Tabernáculos. Y allí no hay nadie, pero le preparan una mesa con su plato, su vaso, etcétera, etcétera. Bueno, están malinterpretando la profecía, pero ya nos da bendicios la profecía que por Sukkot, por esa fiesta de Tabernáculos, Jesús volvería. Bueno, pues eso es lo que hemos de avisar al mundo. Quedan diez años y eso no son bromas. Sé que hay gente que puede decir, bueno, esto es imposible, es una locura, cuánta gente dice esto. Y que algunos que son cristianos dicen, pero si hay un texto bíblico que dice que del día y la hora nadie sabe. Bueno, pues mostramos también en las conferencias que presentamos en Miami, tres conferencias que se titulaban, pero del día y la hora nadie sabe. Y allí mostramos cuál es el texto original que ha sido mal traducido prácticamente en todas las versiones bíblicas. Y no dice que del día y la hora nadie sabe, sino que sólo el Padre da a conocer. Y eso cambia totalmente el tema, porque el mismo texto dice que ni el Hijo sabe ni los ángeles. Si lo leemos así, decimos que Jesús no es Dios. Entonces, apaga y vámonos. Jesús lo sabe porque es Dios, es omnisaciente. Bueno, pues todo eso lo mostramos allí. Y si entráis y lo comprobáis en los temas que hemos presentado, no os quedará duda alguna. Pero yo no sé si aquí lo habéis tratado porque me he podido conectar muy tarde. Pero pensemos que un año antes caen las siete plagas finales que están registradas en el libro de Apocalipsis. Allí ya todo el mundo ha hecho su decisión para seguir a Dios y prepararse para su retorno o para todo lo contrario. Sólo habrá dos grupos en este mundo. Todo esto lo mostramos en los estudios bíblicos. Vale la pena que lo veáis. Y entonces, fijaos, vamos restando de diez años, quedan nueve para una decisión absoluta. Pero cuidado, porque tres años y medio antes del retorno de Cristo ya empezarán a haber graves problemas en este mundo con una cosa que es conocida y será conocida así como la ley dominical. Una imposición del domingo como día de reposo absolutamente para todos. ¿Y por qué? Porque el papado está trabajando para conseguir el poder y lo hace junto a Estados Unidos. Y todo esto, evidentemente, además apoyado por la ONU. Todo esto lo estamos presentando en conferencias, las que titulamos Preparando al Gobierno Mundial. Cuando veáis esos datos son impresionantes. En esta última conferencia que presenté esta misma semana, mostré como lo que vamos directamente destinados, porque ellos quieren, es a que el dinero en metálico desaparezca, que desaparezcan las tarjetas bancarias y que sencillamente todo se pague a través de un chip. Sí, pero no un chip que lleves en tu teléfono móvil. No, porque esto va a quedar también desfasado porque te lo pueden hackear. El chip que se va a implementar en todos, en la mano, aquí. Que muchos ya lo están llevando. Pues todo esto es a lo que nos están llevando directamente a un embudo para que vayamos ahí. Y, cómo no, nos muestran todas las facetas que son fantásticas, de que a través de esto podrás hacerlo todo. Podrás acceder al médico, tendrás tu historial clínico, podrás comprar, podrás vender, podrás hacer todas tus transacciones, podrás abrir la puerta de tu oficina, podrás abrir la puerta de tu casa, la fotocopiadora. Pagarás en espectáculos, todo. Pues este es el control absoluto al que vamos directamente de cabeza. Y sabéis, todo lo que estamos viviendo ahora con el COVID-19 no es más que un preámbulo, un ensayo de lo que harán en tan pocos años con la ley dominical. Y esto la mayor parte no lo sabe del mundo. Pero además tampoco sabe la gente que detrás de COVID-19 han estado trabajando los jesuitas para hacer eso. Se están diciendo muchas teorías que es un murciélago, que es un no sé qué. Pues señores, allí mostramos en estas conferencias cómo han sido los jesuitas, los que han trabajado para poner el COVID, hundir la economía mundial, aparte de fastidiar a muchos en su vida, y así poder implementar lo que llaman el gran reseteo. Esto, el Foro Económico Mundial ya lo está tratando. A partir del mes pasado se empezó a tratar y en un modo descarado. Va a cambiar toda la economía a nivel mundial. Y todo es para establecer el nuevo orden mundial. Bueno, pues todo eso lo vais a ver explicado. Por eso, ¿por qué debemos tener salud? Punto número uno, para tener la cabeza más clara. Si tenemos la cabeza más clara, entenderemos mejor las cosas de Dios y viviremos en consonancia con él. Punto número dos, viviremos más sanamente. Podremos dar el mensaje a la gente que lo necesita conocer. Punto número tres, si nosotros llegamos más sanos, con la cabeza más clara, no porque falte pelo como yo, sino algo de inteligencia. ¿De qué nos va a servir? Primero, para estar preparados, porque en cualquier momento nosotros igual dejamos esta vida, como a cualquiera. Nos puede pasar algo y nos morimos, sí. Pero si no, llegaremos al fin de los días, aún en plena forma, para seguir dando el mensaje. Porque sabéis lo que se viene, es algo fortísimo, que la gente ni se imagina. Yo desde aquí os recomiendo un libro. Un libro que desde luego no podéis dejar de leer. porque es el más básico después de la Biblia. Y apuntadlo bien, ¿eh? Se llama El conflicto de los siglos. También se puede conocer como El gran conflicto. Ese libro está escrito en 1888. O sea, ya veis los años que tiene. 1888. Escrito precisamente por Ellen White, de la que aquí se ha hablado. Y preparaos a leer una historia como nunca os van a contar en ningún lugar. Y vais a ver como no es tan solo esa historia que abarca todo lo que sería la profecía bíblica, de antes, con hechos cumplidos, hablando de lo que hacía el Vaticano, de lo que siempre ha movido, de cómo se ha unido a protestantismo apóstata al fin de los días. Y que además se une a las sociedades secretas, a la masonería, para llevar al mundo a nuevo orden mundial. Todo esto ya está escrito ahí. Y que la orden de los jesuitas sería la que lo llevaría a cabo. Y nosotros hacemos conferencias presentando las noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Y gracias a Dios la gente está abriendo los ojos porque ve que eso no son bromas. A partir de aquí, cuando veáis la parte final de ese libro, que es lo que ya sucede ahora, os quedaréis perplejos. Pero además os dice lo que terminará de pasar hasta la venida de Jesús y aún mil años después, porque la historia va a continuar. Pues bien, todo eso es necesario para nuestra salud. No solo espiritual, sino también física y mental. Bien, os he hecho cuatro pinceladas de todo porque ya os digo, no he visto lo que habéis presentado, solo he visto esas porciones. Pero bueno, aquí estoy por si queréis tener algún tipo de comentario o alguna pregunta. O sea, vosotros mismos. Yo no sé qué de controlar aquí. Tú sabes. Sí, básicamente nosotros no hemos tratado tan de lleno el tema del 2031, por lo tanto hay muchas dudas del tema de que ahora nadie lo sabe y todo lo que tiene que ver con la interpretación de este hebraísmo y todo eso. Y podría profundizar un poco más en ese tema para que la gente que sea sincera de verdad y que quiera entender esto pueda tener esa explicación. Perfecto, perfecto. Hermano Víctor, le habla Alex Milano, de acá de Chile. Vale, dime. Este grupo, esta mañana, saludos y abrazos. Que la paz y el viento esté con usted en cada momento y con todo que esté allí en el cuarto año. Muchas gracias. Esta mañana estuve en intervención aquí en este grupo y hablé claro sobre las iglesias que están en apostasías porque el mundo alventista está infiltrado por los jesuistas y que no le van a hacer saber nada de lo que hacen para tenerlos sumergidos en el gran engaño de lo que ya sabemos. A ver si usted puede explicar un poco, porque hay grandes hermanos que están apuniendo a la iglesia y se sorprendieron cuando le hice el comentario sobre lo que estaba sucediendo con la iglesia alventista y una doctora amiga ahí hizo el comentario sobre el tratado que hicieron en el año 2003, en el año 2006. Entonces, bueno, lo que pasa es que muchos intervinieron ahí y no quedó muy clara la situación. Le pediríamos que, por favor, no sé si usted puede hacer un resumen sobre eso para que aclare un poco la situación. Sí, bueno, a ver, vale la pena explicar un poquito más porque la gente no sabe, no conoce normalmente un dato. Hubo un ex jesuita llamado Alberto Rivera. Este ex jesuita era de las Islas Canarias, español, y él cuando estuvo estudiando para jesuita conoció todo lo que los jesuitas estaban haciendo. Fue educado por el padre Arrupe, que era en esos momentos precisamente el general de la orden jesuita. Ya sabéis que ellos se llaman así, en general, orden, etcétera, etcétera. Es todo muy militar porque realmente viene de Ignacio de Loyola que ya tenía el tema militar en sí. Bueno, pues, este hombre, Alberto Rivera, llegó a denunciar cómo los jesuitas iban a trabajar y trabajaron, de hecho, para infiltrar muchas iglesias, prácticamente todas las iglesias protestantes. Pero cuidado, también las otras religiones, que no son ni cristianas. ¿Con qué objetivo? Era llevarlos al ecumenismo. El ecumenismo se entiende como las iglesias ortodoxas, las iglesias protestantes, la iglesia católica, que se van fusionando. Pero también hay el ecumenismo interreligioso, que es el que abarca budistas, hinduistas, musulmanes, etcétera, etcétera. Bien, pues, esto lo llevan trabajando desde hace muchísimos años. Si lo podían conseguir por las buenas, lo conseguían por las buenas. Si no, lo hacían por las malas, generando conflictos bélicos incluso en las naciones. Todo eso es historia y esa historia también la mostramos, no es ningún invento. Pues Alberto Rivera llegó a denunciar cómo él había sido instruido para hacer precisamente esa función. Pero él señala cómo uno de su propia clase fue el primero que fue enviado a infiltrar las iglesias que no eran católicas, pero eran cristianas. Y él mismo dice que, y está hablando sobre los años 1960 y algo, cuando ya había el Concilio Vaticano II que buscaba el ecumenismo, sigue ahora así, él dijo que la primera iglesia infiltrada de todas fue la iglesia cristiana adventista del séptimo día. Y sabéis, para los que hemos sido miembros de la iglesia cristiana adventista del séptimo día y amamos esa iglesia porque sabemos que allí hay la verdad como en ninguna otra, nos hemos dado cuenta al paso de muchos años de haber sido miembros de allí. Evidentemente, si no eres de los que se sienta a escuchar y ya está, sino que empiezas a indagar y a comprobar y te das cuenta que realmente ha habido una infiltración. Y ha habido infiltración de jesuitas, ha habido infiltración de masonería y un servidor lo denunció por nombres incluso y con datos. Bueno, pues evidentemente eso no gustó ahí dentro y evidentemente ya sabéis que me echaron. Es normal. Buscaban que eso se callara. No les interesaba que se predicara el mensaje del cuarto ángel. Bueno, pues el mensaje del cuarto ángel que está en Apocalipsis 18 habla de todas estas cosas y esto es lo que tengo que hacer, denunciarlo. Bueno, pues sí, la iglesia adventista ha sido infiltrada desde hace muchos años, pero la faena ahora se está viendo como nunca y tristemente están de mal en peor. Es una lástima. Ellos mismos desestiman el mensaje del cuarto ángel por el cual ellos fueron llamados también a darlo, no solo el del tercer ángel de Apocalipsis 14, los tres primeros, sino también el de Apocalipsis 18 que es donde está el cuarto ángel que es el que potencia el mensaje del tercer ángel. Bueno, pues sí, es verdad, hermano, esto es lo que ha pasado tristemente. Y ya mostré también como incluso los diezmos que estaban siendo utilizados para invertir en fábricas de armamento, con lo cual en esos diezmos de la feligresía que lo ha dado de todo corazón, se ha estado matando a niños, mujeres, hombres y todo lo que se ha encontrado por el medio. Y esto lo tuve que denunciar y luego, bueno, ya sabéis la que se dio, si no lo sabéis, mirad las conferencias que he presentado y veréis todas las reacciones que hubo, pero ellos sabían que esto era así. Y os lo puedo decir claramente, lo sabían de sobra si seguían haciéndolo hasta que alguien tuvo que denunciar eso. Bueno, pues lo mismo invirtiendo en plataformas petroleras que luego se hundieron y fueron millones de pérdidas de dólares, etcétera, etcétera. El dinero de la causa de Dios no debe ser utilizado para eso, debe ser utilizado para seguir avanzando la obra de Dios para que el mundo conozca que esto se acaba y que se preparen para el retorno de Cristo. No sé si te he respondido lo suficientemente. Silencio. Gracias, hermano. Es muy clara la dedicación que le ha agradecido. Muchas gracias y Dios lo bendiga. Gracias. Gracias, igualmente, hermano. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más. Sí, yo quiero hacer una pregunta. Vale. Cuando usted habla del chip en la mano, ¿lo está diciendo en forma literal, real? Sí, sí, es una realidad. Esto ya lo han mostrado desde hacía buen tiempo, como, por ejemplo, en países escandinavos ya mucha gente lo está utilizando, también en Colombia y en muchos otros países, porque además el chip no solo sirve para comprar y pagar cosas o poder hacer trámites, sino que además ahora se ha trabajado para que tenga también lo que es geolocalización. ¿Sabéis qué significa esto? Pues que si alguien lo secuestran, ya sabéis que eso en Colombia es algo muy frecuente y en otros países, luego piden rescate, ¿no? Pues si ellos llevan el chip, como es algo interno que en principio no se ve, queda por dentro, debajo de la piel, pues ¿qué sucede? Que eso emite unas señales y pueden localizarlos y pueden ir a rescatarlos. Bueno, pues esas son las grandes ventajas que nos muestran del chip. Pero claro, no nos hablan que esto va a servir para controlar quiénes van a guardar el sábado de Dios y quiénes van a aceptar la ley dominical que es como conocido como la marca de la bestia en profecía bíblica. Si no creéis en eso, mirad las conferencias 8, 9 y 10 que titulé La marca de la bestia, lo presenté en el año 2006 y vais a ver cómo realmente la profecía no engaña. Y sobre el chip, presenté ese tema, era la segunda conferencia del gran engaño en el año 2006 también. Y veréis cómo todo lo presentado antes, si veis la última conferencia que he presentado, diréis, madre mía, ¿cómo podía ser que esto fuera así? Pues sí, es así. O sea que sí, es literal, es un chip literal. Y cuidado porque además no solo se va a utilizar la mano, sino, estad atentos porque ahora también el chip tiene dos funciones de recarga. Una es la mano derecha y la otra precisamente es la frente, donde los cambios de temperatura del cuerpo son más manifiestos. Y esto ayuda a recargar las baterías de litio con lo que está hecho. Pero además ahora, como no se tienen que dar cortos, ya veis que están haciendo el pedido general y en México esta semana me estaban dando la noticia de cómo están pidiendo a la gente que todos pongan sus datos biométricos. Con lo cual, y lo mostré también en Israel y otros lugares ya están implementando que tú pondrás la cara delante de una pantallita y ya te lee el iris, te lee la cara, todo. Y con eso también pagas. Bueno, pues es una literalidad, ¿no? Sí, tristemente es una literalidad. Gracias. Saludos, Ecuador. Dos preguntitas. La primera, el diezmo es, si se puede decir, ilegal. Y lo segundo, ¿cómo puedo seguirlo a usted? Gracias. Lo primero, ¿no te he entendido la primera del diezmo? Sí, quiero saber, sí que normalmente las iglesias cristianas, evangelistas, piden el diezmo y a todos los feligreses, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto usted habló de esto del diezmo, si es legal, si se puede decir, o ilegal. No sé si me sé prestar. Saludos. Gracias. Sí, el diezmo es un requisito bíblico, es verdad. El texto bíblico es muy claro. En Malaquías nos dice, y Dios dice, me habéis robado, y dice, ¿y en qué me habéis robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Bueno, ¿realmente el diezmo es algo que hay que dar? Bueno, no es que haya que dar, es que realmente es devolver a Dios una décima parte de lo que pide y nos deja el 90% del resto para nosotros, ¿no? ¿Y por qué lo pide Dios? ¿Para gastárselo en discoteca? No, claro, a mí no me hace falta el dinero, es para pagar a la gente que está dando el mensaje de Dios. Entonces, ¿tienen derecho todas estas iglesias a recibir el diezmo, sean las que sean? Bueno, pues, hay una cosa muy clara, si esas personas que reciben unos diezmos o esas iglesias no están predicando el mensaje que realmente hay que predicar, esos señores no se merecen el diezmo, señores o señoras, porque ahora está de moda también que haya pastores, ¿eh? a partir de aquí hay que buscar donde se da la verdad auténtica, porque es donde se hará la obra de Dios y donde hay que apoyar para que el mensaje llegue a todo el mundo, porque la profecía de Jesús es clara, el mensaje del reino debe ser predicado a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y el señor hará que precisamente esto coincida con los seis mil años de historia en dos mil treinta y uno. pero nosotros hemos de poner nuestra parte, claro, y el evangelio podemos predicar mucho, pero para llegar a todo el mundo hacen falta medios y eso evidentemente no se genera gratis siempre. Bueno, luego si me preguntabas en la segunda cuestión para aliviarlo, pues, ya sabéis, entrad en nuestra web y hay un apartado donde pone para poderlo tener. Lo agradezco muchísimo. Si no, mejor que esto no te preocupa. Te abajo. Te abajo, yo ya poné un pedazo de bolsa de bolsa. A ver, ya vamos a los políticos de la policía. No, el político ¿Político? ¿Qué? ¿Qué? No, eso es muy cerrado. Oye, bueno. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Mire, la consulta la mía, la siguiente. De verdad que me tienen, me tienen, de verdad que me siento en el aire como la bolsa con tanta información hoy día. Porque a mí me encanta mi iglesia. Yo recorrí muchas iglesias cuando anduve en el mundo y cuando yo vi la verdad me bauticé todo. Estoy muy contenta mi iglesia de aquí está del séptimo día. Me alegro. Bien. Yo, por ejemplo, a nosotros no han hablado del chip. Yo sé, bueno, a mí me dijeron lo siguiente, un pastor lo dijo y lo escuchaba la televisión representada a estos pastores también de nuestra iglesia que el chip en sí no es un chip como dicen que la verdad puede dejar la piel y todo eso. El chip, el chip de nosotros que tenemos que tener ya es tenerlo aquí en nuestra mente, en nuestro corazón para que nadie os engañe. Porque resulta que si nosotros no estudiamos la vida como debe ser es publicarla que es lo más importante porque ahí está la verdad de Dios. Nosotros vamos a ser un cagueado. Si vamos a ser perseguidos, Jesús lo dijo, vamos a ser perseguidos por causa de su palabra, de su verdad. Por eso, yo digo una cosa, ¿qué tal? Yo, por ejemplo, yo sé que no hay más, no hay que hacer el chip. Hay gente manipuladora que le pone chip a otra para controlar a su ser querido y todo eso. Pero no sería extraño, no sería extraño otras mentes más potentes que lo hagan con nosotros mismos. Pero si nosotros ya, las personas que lo saben, las personas que es la oportunidad de este canal en esta transmisión, leer la Biblia, entregar su vida a Cristo y saber la verdad bíblica porque resulta que Jesús mismo dice que Él tiene testigos que dará testimonios de Él, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y cuando Dios dice en su palabra que cuando Él venga, cuando venga dijo el nombre, ni los ángeles del cielo no lo sabrán, sino que el Padre que está en los cielos. Eso está mal dicho, es como nos han instruido, pero no es cierto. Fíjate en lo que he dicho antes de ese texto. Sí, yo lo estaba escuchando y usted también lo dijo, pero Jesús lo dijo. En la Biblia está escrito con rojo. Si Jesús lo dijo yo no lo puedo poner en duda. Ahora, eso también lo dijo, Jesús es Dios mismo, pero eso también en ese momento el Padre está en el cielo. El Padre que decía todo, 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 así como decidió mandarlo a él, que viene siendo mismo porque es por tres, es complicado entenderlo que muchas gente se enreda. Yo la tengo clarita, porque si Dios, si Dios, si Jehová Dios, porque en este momento Jesús es nuestro juez, es nuestro abogado. En este momento le está justificando a lo mejor este es nuestro abogado. Después, cuando él venga, ya no va a ser nuestro abogado, va a ser el juez. Y ahí, y es la idea de hacer a sus hijos lo que le esperaron. Y me gustaría comunicarme con ustedes las rauneras que tienen para ver, informarme bien, qué debo hacer. Porque de verdad que para ir conociendo, porque yo no me voy a quedarme con esto, porque yo ya tengo mi corazón y mi, eh, dudas, no, pero para conocer, para saber, informarme mejor. Porque la maldad del ser humano no tiene para mí, no tiene fin. No tiene fin. Y el engaño y el enemigo no es inteligente, no es inteligente, es destructor, es asesino mentiroso, viene a destruir todo lo que ha creado. Ese es su plan. Y no para, trabaja, así como Dios está conmigo a las 24.7 el enemigo no deja de trabajar. Hace horas extra para destruir el plan de Dios. Así que muchas más, muchas gracias querido hermanito por su orientación, muchas gracias hermanita Diana por habernos dado este momento y a todos, a todos los que nos han orientado, de verdad. Y que Dios les bendiga grandemente a todos. Igualmente. Igualmente. Pues bueno, ya sabéis, si queréis conocer más, entrate en nuestra web delgranengaño.com y allí podréis ver todo lo que hemos presentado hasta ahora. Os advierto que hay más de 2.000 vídeos ya. O sea, hay mil y pico largas de conferencias que ha presentado un servidor con una cantidad de temas variados inmensos, pero también los hermanos que están con nosotros en este ministerio han presentado también predicaciones. Yo también he presentado predicaciones y allí escuelas sabáticas también. Y allí podéis ver con una profundidad que y a ver, te lo digo directamente con todo el corazón en la mano, vas a comprobar que las escuelas sabáticas y cultos que emitimos también los sábados por la mañana en directo a las 10 y media en horario de España, la profundidad que tiene difícilmente la vas a encontrar en una iglesia adventista. Y te lo digo para que tú misma puedas hacer la comparativa y dirás ¿y por qué esto no me lo dicen en la iglesia? Pero bueno, a ti y se lo digo a todos, vale la pena que hagáis ese ejercicio porque desde luego necesitamos el conocimiento de Dios y más que nunca en este tiempo. Pero eso sí, el conocimiento sin el carácter auténticamente cristiano buscando ser el mismo carácter de Cristo de nada no sirve ningún conocimiento. Eso clarísimo. Pues gracias Mabel, Dios te bendiga. Disculpe, ¿cómo y quién nos pondría el chip? Pues mira, está previsto en principio lo hace alguna lo hace una empresa que lo distribuye, hay más de una empresa que lo está haciendo, una de ellas estaba en México precisamente, pero hay otras en distintos lugares y se ha estado administrando por empresas privadas. Normalmente ahora lo que se puede hacer aún, el gobierno no te lo ofrece, de momento no, pero sí lo que te está ofreciendo a alguien es que tú vayas por internet, lo pidas, te lo envían y vas a una persona de estas que se dedica a hacer tatuajes, que te deja la cara y todo el cuerpo como un mapa, que también han estudiado ahora para poder injertar este chip. Te ponen un poco aquí de sedante para que no notes el pinchazo y se introduce este chip es del tamaño de un grano de arroz pero no de los pequeñitos, tampoco la propaganda tampoco es tan bonita como nos lo pintan, en verdad es un poco grueso y esto los gobiernos de momento nada, no lo ponen, solo estas empresas privadas y el coste no es excesivamente caro y es más, ya dicen que a medida que se vaya implementando aún van a reducir mucho más el coste. Ya se hicieron pruebas en una discoteca en Barcelona precisamente a 100 kilómetros de aquí donde estamos nosotros y precisamente el que hizo las primeras pruebas de ese chip era un pariente de uno de los mayores bancos de este mundo y ya se hizo expresamente porque esos señores de esos dueños de ese banco ya pertenecen a sociedades secretas y ya estaban implementando, probando para después terminar haciéndolo todo en todas partes y esto es lo que algún día veremos sorpresa y será la OMS o algo así y el Papa diciendo lo mismo que ahora que te vacunes porque es para el bien común pues te dirá lo mismo con el chip y si no es el Papa el que venga después. O sea que va así, va así. Muchas gracias. Buenas noches. Hola hermanos. Hola hermanos. ¿Qué tal? Saludos, nos quiero saludarlos. Oye Ángel, no es. Muy buenas. Desde México, alemanos, saludos. Muchas gracias. Un abrazo. Mira, aquí tienes al otro ángel. Ángel. Hola. 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 No soy no él. Ya. Hola hermanos, Ángel, saludos. Igual. Pues muchas gracias Ángel. Igual. Igualmente Ariad. Una pregunta. ¿Sí? Yo llevo igual tiempo no tan largo pero tiempo siguiendo las conferencias y todo. Pero si yo por ejemplo fuera alguien que estaba recién viendo esto y recién enterándome y un día me levanté y me desayuné con este mensaje y digo bueno, ¿por dónde comienza? O sea, ¿qué conferencia veo primero? ¿Cuál sigo? ¿Cómo puedo poder entender para tener una consecuencia del mensaje? Mira, pues bueno, esa pregunta como se suele decir me gusta que me haya hecho esa pregunta. Es porque es esencial lo que acabas de decir. Yo siempre recomiendo que cuando entráis en la web del gran engaño busquéis las que son hay unas cuatro o cinco o seis no recuerdo que están numeradas como cero. Son un breve resumen de ponencias que os pongo después. Yo recomiendo que empecéis por las que son número cero hay cero A, cero B, cero D, cero E, cero F, etc. Y luego de la uno a la diez. Si veis todas esas conferencias ya tenéis una base que os va a servir para ver quién os levanta la camisa, quién os quiere engañar y quién no. Y eso es básico. Después ¿qué recomiendo? Pues que mientras se está haciendo esto se vea la última conferencia que se presenta y me refiero a las de noticias de actualidad en relación con la propia bíblica y que así poco a poco se va avanzando hasta llegar a las últimas. Hay gente que dice pero es que a mí me interesa el tema de los antediluvianos de la gente que vivió antes del diluvio ¿hay pruebas de eso? Bueno, pues todo eso también hay personas que dicen no, a mí me interesan más los temas espirituales de fenómenos paranormales tipo ovni, etc. Bueno, también hablamos de eso y lo que hay aquí detrás. Pero ya sé yo lo sé porque la gente me escribe y me dice es que me cuesta mucho seguirlas en orden porque hay temas que me interesan mucho y quiero ir a ver primero esos. Pero a veces sucede que si no has visto lo anterior no lo captas tan fácilmente. Bueno, es como todo. Puedes ir a hacer un curso de algo y como empieces por la última materia que te dan en el curso no vas a pillar nada no vas a coger nada entonces mejor empezar por un principio e ir avanzando. Pero bueno yo recomiendo esta forma de hacerlo empezar por la cero hasta la número 10 y después ver la última de noticias de actualidad y seguir avanzando hasta llegar a lo que estamos presentando ahora. Quien sea más curioso pues bueno y se tiene tiempo porque claro que tiene también el tiempo pues que busque las temáticas y diga me interesa esta pues me pongo aquí me interesa esta entro allí bueno que lo hagan así. Sí, buenos días. Si nosotros entramos al canal de YouTube yo lo comento para los hermanos que usted ponga mostrar en orden desde la más antigua y ahí usted puede encontrar hace 8 años más o menos que la están subiendo a YouTube. Bueno empezamos a subirlas ya en el año 2006 que es cuando empezamos y antes es una persona que se ofreció a hacerlo ¿no? O sea que desde el 2006 hasta ahora han pasado ya 15 años o sea que imaginaos todas las conferencias que hay por el medio pero bueno está bien si entráis por el canal de YouTube miradlo así como tú dices pero yo siempre recomiendo primero ir a la web del gran engaño porque allí hay más material aún que en el propio canal de YouTube y a los a ver me he de dirigir a las personas que tanto sean creyentes como no pero que estén interesados en buscar la verdad sobre todo los que ya son creyentes y digo eso porque yo me muevo en un ámbito aquí en Cataluña que la gente prácticamente no cree en Dios casi nadie y los que ya creen les recomiendo que para saber si están creyendo lo correcto o no Biblia en mano que vean la sección de estudios bíblicos que empiecen por el primero y terminen por el último y así tendrán la noción clara de dónde está la verdad eso es lo más aconsejable hermano Víctor tengo una pregunta buenos días mi nombre es Carmen saludo desde Chile soy esposa de Alex Milano hermano hermanito no para mí esta duda no es para mí porque yo estoy clara pero sé que muchas personas acá en el grupo pueden tener la duda respecto a las vacunas que actualmente hay una incertidumbre si ponerse la vacuna o no para que usted dé una aclaración un resumen respecto a eso y si recomienda un dado caso sea obligatorio la vacuna de cuál les recomendaría a las personas que están menos nocivas para la salud muchas gracias hermano de nada yo no sé si la doctora Diana os ha dicho algo de esto os ha comentado algo del tema de vacunas nos hemos hablado aquí en esta reunión sobre es la primera vez que hacemos esto bueno yo he transmitido lo que usted me enseñó porque para mí usted es la persona de autoría en el tema y he traspasado la información que usted dio en noticias de actualidad en relación a la profecía referente a la vacuna que usted dice que es como las antiguas y eso he traspasado a mis pacientes como información pues muchas gracias Diana muchas gracias sí a ver primero de todo decir que es una cuestión de conciencia y yo no puedo ser conciencia absolutamente de nadie cada persona debe decir por sí misma imaginaos que yo dijera no os vacunéis y digo eso a algunos de vosotros y algunos de vosotros se mueren y dicen que es de COVID imaginaos que cargo de conciencia para mí y bueno creo que no toca cada persona debe decidir por sí misma pero es cierto que cuando vemos el sistema de vacunas que hay que son las que básicamente se están inyectando ya son casi todas con ARN mensajero que dicen que puede afectar el ADN etcétera etcétera hay una como ahora decía la doctora Capia que es precisamente que es rusa ahora no digáis es que es un comunista y tal no pero es que es la única que hay de momento en el mercado porque acaba de salir el mes de marzo que de momento solo está en Rusia y se llama COVID-19 esta vacuna la COVID-19 está hecha como las vacunas antiguas para que me entendáis no altera ADN no presenta ningún efecto secundario bueno pues entonces quizás si llegan a obligar para las personas que no quieran al menos te llegan a obligar ojalá puedas optar a esa hola yo soy Alejandra yo tengo la información con respecto a eso porque mi prima vive en Alemania exactamente eso lo que pasa es que por ejemplo nosotros estamos en Chile y hay mucha información en otros países que tiene perdón un momento que tiene el micro conectado con el mercado Erika claro ya entonces con respecto a lo que dice si es la más efectiva incluso ella me dice que aún no llega a Alemania pero que es la más efectiva la rusa y también estoy investigando y aquella es digamos sintética entonces no tiene como el bicho dentro y tiene mayor efectividad y es como dice a la antigua entonces no es con todo esto porque hay muchas vacunas pero es casi imposible decir que cuál es la que funciona lo que pasa es que acá en Chile dice que tiene por ejemplo la Sinovac un 80,9% pero realmente tiene un 50,4% entonces por eso hay que ir investigando y como usted dice uno no puede decir vacunate o no te vacunes porque la responsabilidad cae en la persona yo por ejemplo hubiese preferido que mi abuelita no se vacunara pero fue su decisión y yo no la podía obligar perfecto pues creo que hiciste muy bien sí entonces porque después le pasa algo me iban a decir que Alejandra tú a la abuelita le dio eso por tu culpa porque quisiste que no se vacunara pero resulta que se vacunó en la segunda dosis y le dio un respiro súper fuerte y estuvo con muchos dolores y todo después de la vacuna pero ya no era menos que esa idea no, no decidiste muy bien de hecho esta vacuna la COVID-19 dicen que aparte de no tener efectos secundarios es la que sirve para todas las cepas que hay y las que puedan llegar a surgir ya sabéis que ahora ha salido la nueva cepa de la India que ya están diciendo que las vacunas actuales seguramente no van a servir para ella y se está empezando a extender no sé si son los de Pfizer si no recuerdo mal que están diciendo que ya de su vacuna el año que viene habrá que ponerse otra en fin o sea que esto ya empieza a ser el pan de cada día es así porque como mi prima se vacunó en Alemania y tiene en internet que ya esto va a ser un proceso de todos los años entonces sería como vacunarse contra un rastrillo X es absurdo porque igual me puede dar otro rastrillo pues sí vale pues muchas gracias por el dato muchas gracias ¿alguien más que decir algo? Buenas tardes hermano ¿escuchas? sí sí bueno quería hacer una pregunta ya como que lanzó lo del diezmo que es lo que estaban asistiendo por el primer y bueno también me encuentro en una burbuja como dijo nuestra hermana ahora no creen que haber lanzado así esa información porque hay algunos que diezman un fervor por amor a Dios no creen que esa parte ya un poco como que ya va a condicionar el diezman ¿qué hacemos con las personas que nos quedamos con esa duda? ¿qué hacemos? ¿qué podemos hacer? alguna vez no van a querer diezman entonces no querer diezman por la situación que se está presentando no vamos a estar a cuenta con Dios ¿qué nos recomienda ante eso? ¿qué podemos hacer? pues mira te recomiendo lo que dice la hermana White y es que busques donde se esté dando la verdad y lo guardes hasta que lo encuentres y una vez lo encuentres pues lo des allí o sea no se trata de decir uy pues esto me están fastidiando por aquí y por allá me están mintiendo destinan mal el dinero por tanto porque eso sería robar a Dios pero la responsabilidad de cada individuo es buscar dónde darlo bueno pues entonces primero buscar dónde se da la verdad y a partir de ahí guardadlo hasta que lo encontréis y luego lo dais o sea no estáis robando a Dios estáis guardándolo para que sea destinado a un fin correcto ¿entendéis? una pregunta hermano pero si se puede hacer el diezmo y darlo o invertirlo en alguna persona necesitada donde tú estás haciendo el bien ayudando a una persona que en realidad necesita no es distinto una cosa son los diezmos y la otra son las ofrendas y las ayudas el diezmo siempre va destinado para la obra de Dios para los que viven del ministerio de dar el mensaje va para estos otra cosa son las ofrendas que entonces tú puedes ofrendar para pobres ¿entiendes? son dos cosas muy distintas pero diezmo es sagrado debe ser para la causa de Dios luego las ofrendas destinadas a cosas que vayan asociadas a hacer el bien ¿cómo no? ¿cuál es el principio? bueno perdón un momento os recomiendo que veáis dos estudios bíblicos que presenté titulados mayordomía cristiana primera parte y segunda parte ahí vais a ver lo que pone la Biblia sobre el diezmo para qué sirve y en la segunda vais a ver las citas de lenguaje que por desgracia en las iglesias no os van a mostrar y vale la pena que lo veáis vale dime dime tengo una pregunta ¿sabes que aquí en Chile estamos viendo ahora la iglesia que se ha repitado de la iglesia están solicitando a los hermanos que firmemos y demos nuestros datos y que firmemos su solicitud porque va a ser mandada a la iglesia en el brazo que ahí están guardando los datos de los hermanos hay muchos hermanos que no estamos de acuerdo y no queremos firmar y con esto nos van a respetir de que no nos corresponde más tarde de esto bueno pues gracias por la información pero esto es algo de coacción es algo de coacción y muy grave es cierto que en una iglesia está considerado que no da diezmo no es fiel a Dios por tanto no puede tener cargos de iglesia pero claro es que ahora y esto es lo que está buscando el papado con la infiltración es tener los datos de todas las personas y así los gobiernos tengan también esos datos para saber cuál es tu creencia y si puede ser un problema para ellos o no por eso están haciendo esto es control forma parte del control eso es gravísimo es gravísimo o sea creo que la persona que dice que lo quieren controlar así debería decirles pues que controlen a ti y a quien quieras de los tuyos pero a mí olvídame porque yo quiero seguir siendo libre ante Dios bueno cada uno tiene que tomar su decisión pero creo que eso es una auténtica salvajada lo que están haciendo porque en México ya me han dicho que como ya han recibido que tienen muchos datos de todos los datos que están y como nosotros somos un nivel supercantil yo soy de los que 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 tenemos que por una ley que usaremos para proteger los datos de la de aquí los que se encuentran entonces estos datos que tienen que ser protegidos pero yo conversando con mi hijo me dice mamá que en la cifra de la ley que está el gobierno en la ley que tienen que dar los datos van a dar los datos de nosotros entonces ¿qué pasa? que nosotros acá si no firmamos claro vamos a sacar también un nombre pero nada más pero no debería tener como un miembro de aquí y por eso decidimos poder tomar cargos los dos hijos bueno bueno pues quieres que te diga la verdad ahora sinceramente si tú ves lo que hemos presentado y ves la verdad que hay auténtica y el mensaje que nos están dando ellos al final te va a importar un pledo no ser miembro de la iglesia y no tener cargos y te lo digo con dolor porque amo la iglesia atentista pero ya están como decía la hermana White se corría el peligro de ser la hermana de la caída a Babilonia pero ahora ya no se corre el peligro ahora ya se es si no porque van a dar una medalla al Papa de Oro hace años ya porque va el diopel de asuntos religiosos externos de la iglesia atentista a darse la mano con el Papa en el Vaticano etcétera etcétera pues por qué tantas cosas así pues que os moleste si os echan de la iglesia porque estáis en la verdad pues benditos seréis todos los que decimos la verdad y damos el mensaje que hay que dar dentro de la iglesia terminamos mal pero es que Jesús ya lo anunció os echarán de vuestras sinagogas claro hablaba en el tiempo de los judíos no había iglesias ahora que sería os echarán de vuestras iglesias y es lo que nos ha pasado a muchos de nosotros decir la verdad cuesta el cuello va así pero con Dios estás bien porque ya está lo que estáis en la magnita a mí también me pasó esta semana y le doy gracias a Dios la gloria y la gloria sea para nuestro Dios porque juntamente esta semana me pidieron los datos y con una foto tocó mi corazón y la verdad no me gustó nada nada y ahora y ahora usted estaba conversando con la magnita recién incluso dice que hasta nosotros mismos nos condenarán y nos perseguirán le doy gracias a Dios porque junto los conoce ustedes y todo se da todo se da hermano querido así que le doy gracias a Dios y que él sea el que nos proteja de todo mal y que nos abren nuestros ojos así que me parece muy interesante todo esto y que nos sirva todo el Espíritu Santo va llevando a la gente a ser su pueblo a los que son sinceros y honestos buscadores de la verdad de eso no hay duda mira si miras en nuestra web verás que hay unos temas que presenté donde era en Valencia no me acuerdo que se llamaba el hermano entregará muerte al hermano en Valencia y vaya vaya lo que hay allí y eso es profecía y se va a cumplir que los peores enemigos no van a ser los de fuera ¿va a ser otra misma iglesia? sí señor así va en fin ¿le puedo hacer una consulta? sí ¿se escucha? yo soy de Chile acá y bueno esto es una sorpresa para mí porque yo me estaba metiendo en todas las cosas naturales yo sigo hace mucho tiempo a la doctora y todo lo que hace para la vida de salud y todo y yo nací en un lugar de la vida estoy impresionada con lo que he escuchado realmente impresionada pero yo supe una noticia el viernes del documento que estaban comentando las hermanas a mí igual me pareció extraño yo lo firmé cometí el error de firmarlo porque después no puse a leerlo ni siquiera lo leí uno confía uno no debería confiar porque vino el pastor y otro hermano otro miembro y se sacaron igual una foto entonces todo esto a mí ese día que yo me viene dando vuelta la cabeza y estaba escuchando esto nosotros tenemos que seguir a mi Dios pero esas cosas como que te van me solucionando y me da pena me da mucha pena saber esto yo le consulté a mi hermano y me dijo no es para seguridad pero seguridad de qué y en el mismo papel decía yo doy mi poder mi poder y como que estoy dando todo lo que yo tengo pero por qué si supongamos que somos una iglesia porque tenemos que firmar un papel si estamos siguiendo a Dios a eso oigo no sé si estoy mal estoy bien no sé no no mira tú no te desanimes de seguir a Dios tú estás haciendo lo correcto ellos no por tanto no te desanimes de seguir a Dios le une al pueblo de Dios al remanente del remanente porque Dios tiene que sacar un remanente de lo que era ese acentista que era un remanente porque se está pudriendo de arriba abajo y el Señor no queda otra si quiere salvos para el tiempo final y que tiene el mensaje que hay que dar ya no se puede estar ahí tristemente mira que te lo digo y lo repito me duele muchísimo porque sigo amando la iglesia pero no quieren cambiar por eso el Señor tiene que llamarlos a los de allí para que salgan también y desde luego se unan al pueblo de Dios del remanente del remanente no hay otra no hay otra o sea no te apartes de Dios por nada mira tú sigue a Dios siempre sigue la verdad y a partir de aquí hay los que hagan lo que quieran pero tú diles lo que están haciendo mal porque eso es el deber de todo miembro de la iglesia decir lo que se está haciendo mal no para criticar no sino para que se cambie para que se hagan las cosas bien pero eso sí prepárate porque a la que digas eso ya sabes lo que te va a pasar vas a notar un impacto así y ya sabes dónde saldrás pero es lo que hay eso perdón perdón que tome la palabra perdón que tome la palabra todo es muy valedero todo es muy importante pero yo soy de Colombia acá en Colombia yo sigo la doctora Diana soy un terapeuta una turista un ingeniero químico vendo productos naturales estoy en el proceso que están todos nosotros curando la gente y con la voluntad del señor claro que sí con todo lo que están diciendo es muy importante pero yo veo que esta conferencia de hoy se va a tirar cinco o seis horas pero no estamos enfocados en la religión y esto es muy importante hablar de ella pero la naturaleza los productos naturales la curación todo lo que tenemos que abordar en el día de hoy no lo estoy viendo no sé si estoy equivocado no sé si la doctora Diana me podría girar pero pero tenemos que abarcar otros temas también que son tan importantes como estos que está ahí yo también querido pastor vale un abrazo amigo un abrazo para usted yo voy a contestar pregunta hermano Víctor se mostró al principio la conferencia un itinerario y en ese itinerario está todo señalado este es el espacio del web recuerdan que era de 90 minutos estamos dentro del programa y le dijimos al principio quien no quiera escuchar no escuche si quiere escuchar llévese la plataforma que está escuchando la conferencia a comerse su comida porque mora de almuerzo en algunos países o lléveselo al jardín a tomar agua o vaya al baño para eso es el grave dentro del grave estamos hablando de estos temas que algunos para algunos es vital porque debido a muerte esto está dentro del programa y la última conferencia corresponde a las dos horas de Chile según el itinerario y voy a terminar la conferencia por la quinta charla que tiene que ver con preguntas y respuestas que yo sé que a ustedes lo que más les gusta porque ustedes me preguntan sobre enfermedades yo les doy las dosis y vamos a estar el máximo pero eso está muy bien doctora muy bien doctora Diana muchas gracias muy amable un abrazo para todos gracias bueno y apoyando lo que dice la doctora pensar que yo personalmente estoy aquí ahora con vosotros pero seguramente ya no lo estaré más o sea que bueno al menos que por eso si queréis aprovechar este tiempo que me da la doctora Diana pues perfecto cuando me digáis que pare que me vaya me voy no hay problema tengo una consulta podría hacer tengo este privilegio de hablar porque ya he visto algunos videos interesantísimos y en un video me informé que las personas que abrimos el corazón a Dios a nuestro aceptamos a Cristo como nuestro salvador hicieron una investigación hicieron una investigación que opusieron a una persona que era cristiana fiel con mucha fe y que había acercado por supuesto que Jesucristo murió por nosotros marcó nuestra nuestra vida la verdad Dios a victoria y entonces los científicos pusieron hicieron un examen una prueba especial para saber el ADN de una persona cristiana que era atea atea y vieron en su ADN que había del cristiano una luz especial que no había en el ateo quería preguntarle a usted hermano tan bello que ha venido a participar con nosotros si sabe alguna información con respecto a eso que yo me informé hace unos años atrás y que lo vi maravilloso que los científicos hayan ido a ver eso nuestro ADN como esa célula la la milina que cuando fueron a investigarla al centro ahí de la célula vieron que se aparecía en el centro de la célula una cruz como diciéndonos que somos madre y Cristo como diciendo que tenemos la marca de nuestro Señor el creador y que maravilloso saber que la ciencia está queriendo también investigar eso y lo lo pudo comprobar ahora yo comparto con ustedes esto porque lo veo muy importante sobre todo en esta conferencia que hablamos de la salud y como el espíritu el alma y el cuerpo son sagrados el Señor nos dice en las escrituras que debemos de cuidarlo porque es templo del espíritu santo y y es de Dios somos no es nuestro viene de él y a él vamos y nuestra eternidad está en juego especialmente en este tiempo tan difícil que estamos pasando y la eternidad es lo que nos tenemos que enfocar en poder llegar a esa santidad merecernos esa vida eterna con nuestro Rey de Reyes señores y señores que dio su vida en un madero y que toda la vida en este mundo ni la eternidad va a ser suficiente para darle gracias por su amor y no incondicional que nos ha dado y nos seguirá dando eternamente bueno eso quería compartir y quería saber qué opinión tiene con respecto a eso que yo he visto en un video ya hace un tiempo atrás con respecto a la ciencia y Dios ¿verdad? nuestro creador Ernesto Ernesto bueno dejo que no explique hermano si puede ser vale a ver a veces se hacen vídeos e incluso artículos que realmente parecen que son científicos pero después es muy difícil comprobar la auténtica fuente entonces a veces hay cosas que se pueden demostrar y a veces no yo personalmente esto no lo he podido comprobar puede ser no me extrañaría ya vimos también en una de las conferencias como mostramos una constelación que en medio hay una cruz es decir ¿y eso cómo puede ser? bueno eso es impresionante pero bien sí que también se están haciendo otros estudios que están mirando mucho el tema de cualquier persona que tenga una creencia y haga algún tipo de oración qué cambios hay en su mente incluso en su mente con electrodos y demás lo que sucede y ahora están comprobando y dicen eso ya para fomentar aún mucho más que la gente se dedique a hacer meditaciones y no precisamente a Dios porque dicen que eso es muy positivo la verdad es abrir puertas al diablo ¿no? bueno pues van por ahí para colarnos el gol por toda la escuadra bueno pues hemos de vigilar siempre pero es cierto hay a veces algunos hechos científicos que son comprobables y que demuestran a vez más que desde luego el señor ha hecho una obra maravillosa en los cuerpos humanos y sobre todo en la reacción mental que hay en un auténtico cristiano que es capaz de hacer una situación sumamente adversa con oración poder tirar adelante y esto imaginaos si la gente hiciera esto no habría ni una sola depresión en el mundo y medicamentos de depresión son los más vendidos en todo el mundo y en España no os digo nada no os digo nada muchas gracias muchas gracias y bueno les digo les dejo que investiguen la célula esta la mirina que es la que mantiene todo el cuerpo unido y o sea todos los órganos todos en su lugar y cuando se va al centro se ve esa maravillosa cruz que marcó nuestro calendario antes de Cristo y después de Cristo en este calendario greco-romano que realmente nos cambiaron pero bueno marcó nuestro calendario y Cristo es el único que murió en un madero no fue Buda no fue Moama no fue fue el que marcó nuestro calendario eso es todo y quiero agradecerlo muchísimo a todos las personas que participan de esta conferencia estoy muy agradecida a la doctora también y a usted y a las otras personas que participaron de ellas muy agradecida de corazón en nombre de toda la gente que estamos aquí gracias bueno me están hablando dos personas así la dama primero buenas tardes señor Cristo yo que estaba buscando el tema de lo que es el Vaticano y todas esas cosas he visto documentales en que los sacerdotes que son hechos dicen que el demonio le tiene más miedo a la Virgen María que a Jesús eso me podría explicar por favor si es verdad o no porque o sea los sacerdotes cuando hacen exorcismo ellos dicen que los demonios hablan con ellos y eso es lo que les dice y no les das como gracias bueno gracias por es una pregunta interesante de hecho creo que ya traté en los temas de puertas dimensionales sobre esta cuestión los exorcistas católicos hacen referencia a que sobre todo teme a la Virgen el diablo y cuando empiezan a decir cosas de la Virgen rezos a la Virgen el diablo se va por patas etcétera etcétera bueno resulta que cada vez que dicen esto las personas que realmente están endemoniadas por un momento parece que sí con el tema de la Virgen se acaba todo pero después resulta que nunca terminan de dejar de estar endemoniados o sea que algo falla ahí pero a su vez el diablo que consigue con eso pues consigue que la gente piense que realmente la Virgen es la Virgen que está en el cielo que te viene a ayudar y entonces ya está ya te ha cogido por otro lado te lleva a un culto idolátrico que viene de Babilonia que es Semiramis camuflado de cristianismo en el catolicismo atribuyéndole todo lo de Semiramis a la Virgen María ya completamente falso claro entonces al diablo lo ha muy bien te engaña haciendo mostrar que uy sí el poder de la Virgen es superior al de Jesús casi vamos pues no es una trampa perfecta una vez más pero como siempre pasa los endemoniados quedan endemoniados igual pues entonces no hay solución pero mejor viene en el nombre de Jesús que van los demonios no hay otra gracias hermano Víctor hermano Víctor si dime hermano Víctor habla Cristian acá del Chile Cristian a Sócrates viene con respecto al tema que plantearon anteriormente de las vacunas de que si hay que poner esa no hay que poner esa yo estoy convencido de que Dios no se equivoca Dios nos creó un cuerpo un sistema inmunológico que no tiene descripción lamentablemente nosotros no hemos seguido los principios de salud para poder reclamar las promesas y no enfermar yo creo que es el tema muy importante de hablar hoy en día de la reforma de la salud hablar de eso y poder abrazarlas no solamente de comentarlas sino que incentivar a los hermanos a que progresivamente vayan avanzando en esa línea y lo segundo lo segundo me gustaría que voy a comentar en respecto a estos textos que la hermana Juan tiene escrito en su libro de 20 de los últimos días que dice sé que el señor ama a su iglesia la cual no ha de ser desorganizada ni dispersada en átomos independientes no existe la menor lógica de esto ni hay más mínima evidencia de que ocurra tal cosa os digo hermanos míos el señor tiene un cuerpo organizado por medio del cual trabaja cuando alguien se está apartando del cuerpo organizado del pueblo que guarda los mandamientos de Dios cuando comienza a pensar a pesar la iglesia en balanzas humanas y a pronunciar juicio en contra de ella podéis saber que Dios no lo está dirigiendo este es el camino equivocado hermanos miren hay muchos grupos yo sé que hay mucha honestidad en las personas porque Dios conoce el corazón de cada uno o sea uno puede hablar atribuirse a veces la verdad la verdad la verdad de Dios y yo creo que hoy en día lo que nos está faltando a nosotros como cristianos es ser más humilde es tener misericordia así como la demostró Moisés cuando le dijo a Dios le dijo rame tu libro cuando el pueblo Israel está cometiendo pecados yo creo que eso nos está faltando hoy en día y la verdad es que el zarandeo de Dios el zarandeo de Dios Dios va a hacer esa labor no nosotros no significa no significa que con esto nosotros tengamos que ser mantenernos callados y no hablar ante cosas que a las oraciones que se están cometiendo pero ese es plan de Dios nosotros lamentablemente no vamos a poder realizarlo y la invitación para todos es estar unido en oración y pedir día a día que Dios tenga misericordia por las atrocidades que se están cometiendo en todo ámbito inclusive dentro de nuestra iglesia que no es perfecta y que va a prevalecer va a prevalecer porque los malos elementos la gente que está actuando mal Dios las va a eliminar no sé si yo le explico el resto de citas de Lenguay mira Lenguay dijo ya en su tiempo que la conferencia general había alejado de ser la voz de Dios esto no te lo explica ¿verdad? que se citan la iglesia pues ella lo dijo después de esto ella llega a decir lo que acontecería con la iglesia y ella tiene y se ve obligada a decir que la iglesia militante no es la iglesia triunfante y si ves los temas que he presentado sobre la apostasía omega verás un montón de citas que son de Lenguay y la iglesia no te va a mostrar y verás cómo termina la iglesia ella misma lo dice no es Víctor San Vicente es ella misma la que lo dice y aclara esas citas para que lo comprendamos todo como si no podemos leer solo una cita aislada debemos leer todo y gracias a Dios en todos estos años que llevo desde los 7 en la iglesia tengo 56 y puedo leer todo lo de Lenguay y me hace bien tener el cuadro completo no solo una parte del cuadro entonces la iglesia militante no es la triunfante y eso lo debemos tener claro y ella habla de qué pasaría al final con la apostasía omega y lo dice claramente más haces muy bien en decir en la iglesia que hemos de decir las cosas claro que sí yo siempre digo no os vayáis de la iglesia lo que debéis hacer es decir las cosas ahí dentro y dar el mensaje que ellos deben aceptar que es el del cuarto ángel y verás qué termina pasando porque aún no he conocido ni uno solo que esté dando el mensaje del cuarto ángel ahí dentro y no lo hayan echado a la calle aún no lo he conocido solo conozco a uno que no lo han echado aún a la calle y lo estaban buscando para echar pero ¿sabes por qué lo han mantenido? porque daba muchos diezmos y porque había abierto muchas iglesias y es en República Dominicana a partir de aquí yo siempre digo hablar en las iglesias hacer las cosas claras y ojalá aguantéis ahí dentro pero lo más seguro es que os van a echar porque es la profecía os echarán de vuestras sinagogas haced esto dad el mensaje del cuarto ángel decid las cosas claras y orad mucho al señor para que algunos algunos de ahí al menos acepten la verdad pastor bueno yo soy pastor es decir que no soy pastor yo no tengo cargo de pastor aló yo aló sí quiero hacer una foto creo que son dos personas que estáis hablando yo soy Rubiela de Colombia ¿sí? ¿me escuchan? ¿sí? sí, sí yo soy Rubiela de Colombia y hace más o menos uno un año más o menos ando con la doctora Diana Tampes por las redes y escuchando sus mensajes y nunca he participado en la iglesia adventista ni conocía de Elena de Juan apenas con ella he estado aprendiendo a conocerla me tiene muy conmovida todo esto porque a ver soy una persona que toda mi vida he buscado mucho Dios y y todo esto me tiene muy confundida muchísimo y yo pienso que que todo esto estaba en mi ignorancia a todo lo que ustedes están hablando y todo lo que ustedes dicen reconozco que soy una ignorante pero pero yo en mi ignorancia yo digo que lo que yo más busco es un mensaje de amor de 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 como uno volverse a Dios en ese amor y esa paz y esa tranquilidad porque es que el amor es paciente es especial no es envidioso no hace alarte de nada no se panice no actúa con bajeza no busca su propio interés no es irritar no tiene en cuenta nada lo mal que haya recibido no se alegra de la injusticia pero nos regocijamos en la verdad y yo siento dentro de mi corazón que yo necesito una verdad y estoy muy confundida porque yo amo demasiado a Dios pero cada que que yo trato como de como de estar en un lugar y reunirme con él y aprender de él es una cantidad de confusiones en mi en mi ignorancia dígame dígame por favor qué tan importante es yo saber cuándo viene él que no sea más importante que yo conocerlo limpiar vivir una vida mejor ser una mejor persona salir adelante amarlo por encima de todas las cosas esperarlo cuando quiera venir a la hora que quiera venir sin todas estas cosas pues mira hay una cosa que debemos conocer tú has estado citando primera de Corintios 13 que es el capítulo conocido como el capítulo del amor sí señor es verdad o sea eso es básico yo siempre digo de nada nos sirve saber muchas cosas si no tenemos el carácter de Cristo entonces es lo que hay que hacer fundamentarnos en ser como Cristo y eso como lo conseguimos pues estudiando más de su palabra y orando más pero cuidado hay otra cosa que nos ayuda y es a predicar a los demás dar el mensaje a los otros fíjate que tú has dicho primera de Corintios 13 pero si coges tu Biblia busca el versículo que viene después y está hablando del amor en la Biblia ese capítulo se separó se hizo un 14 después de ese 13 pero en el original Pablo lo escribió todo seguido fíjate que dice si alguien tiene Biblias ahí y quiere buscar el texto veréis que dice algo importantísimo cuando ha dicho todo esto sobre el amor dice pero sobre todo que profeticéis ¿por qué? porque profetizar es la muestra más grande de amor que hay porque cuando tú sabes lo que hay por detrás de todo y que Cristo va a volver si no se lo dices a la gente si tú ves a alguien que está a punto de caerse por un precipicio no le vas a decir no lo hagas no lo vas a detener y le vas a dar una esperanza pues ese es el auténtico amor cuando la gente le hablamos de profecía le decimos a Jesús viene ya búscalo coge su carácter porque es la única forma que tienes de ser salvo pues es la forma que nosotros mostramos más amor o sea el amor y la profecía no son dos cosas distintas va completamente unido y es la forma en que crecemos por eso no nos podemos centrar solo en profecía ni solo en amor porque una cosa sin la otra en verdad no es amor ¿entiendes hermana? te recomiendo que entres en nuestra web de El Gran Engaño y mires todos los temas titulados La Paz de Dios porque allí verás que esa paz se analiza texto por texto versículo por versículo y bueno no sé si voy a terminar hasta que hagan las placas seguro que no pero vale la pena porque sentirás como Dios nos ama y como eso entra en ti y tú por amor también darás el mensaje a los otros o sea que Dios te bendiga hermana y sigue así Señor usted tiene toda la razón en lo que me contestó y en lo que usted dijo pero yo le quiero hacer otra pregunta pues la palabra nos enseña que si no estamos a ver tenemos tenemos nosotros logramos en lo que yo he estudiado la palabra tener sabiduría si estamos llenos del Espíritu Santo y cómo cómo llenarnos del Espíritu Santo para poder llegar con poder a esos seres humanos porque si el Espíritu Santo no va con nosotros la gente no nos va a escuchar entonces cómo cómo me lleno yo del Espíritu Santo para poder llegar a esos seres humanos y no hablar yo sino habla que hable el Espíritu Santo por mí yo quiero aprender cómo llenarme del Espíritu Santo pues mira precisamente forma parte de lo que te decía para llenarse del Espíritu Santo primero hay que pedirlo hay que buscarlo hay que pedírselo al Padre en el mundo de Jesús y cuando se hace eso cómo necesitamos saber más de Él que Él entre más en nosotros estudiando su palabra no hay otra cuando tú estudias la palabra de Dios con oración pidiendo comprensión el Espíritu Santo es el que te lo va a dar y te irá llenando te irá colmando cada vez más si eso lo acompañas siempre de estudio oración y de empezar a predicar a los otros verás cómo el Espíritu Santo va trabajando en ti hacia los demás pero también hay algo que hemos de saber y que es esencial mucha gente quiere esto está riendo del Espíritu Santo para dar el mensaje a los demás para que muchos reaccionen evidentemente es importantísimo que vean en nosotros que somos cristianos de verdad que no es un fingimiento que no hacemos las cosas por cualquier otra cosa sino porque amamos a la gente y queremos su salvación pero todo esto lo hemos de acompañar siempre de eso humildad pero hay algo que es aún el detalle que Dios quiere que nosotros pongamos y es enriquecernos de su conocimiento de su ciencia la ciencia de Dios ¿qué quiere decir esto? pues que hemos de ir creciendo en conocimientos bíblicos pero el conocimiento bíblico no solo es conocerse la Biblia letra por letra de a principio a fin sino también de cosas que puedas llevar a la gente para que de un modo u otro le puedas entrar a algunos les interesará precisamente el tema de la reforma por salud por ahí puedes entrarles dando el mensaje de salvación a otros les interesará pues las profecías pues si tú conoces las profecías les puedes decir cuáles son otros les interesará la arqueología bueno nosotros estuvimos en el arca de Noé en Turquía en Ararat tenemos las pruebas abajo en mi casa tengo el pequeño museo donde mostramos las piedras que trajimos de allí que no son piedras es madera petrificada y cuando la gente que ha venido aquí lo ve se quedan anonadados tenemos las fotografías o los reportajes pues hemos de buscar siempre la forma pidiendo a Dios cuando hablamos a otra persona que nos oriente para saber por dónde le podemos entrar para dar el mensaje porque no todo el mundo es igual alguno quizás primero tendrás que empezar hablando de fútbol que le quiera saber o tendrás que hablar de una película sí puede ser pero después puedes decirle pero mira qué mensajes había ahí tan sutiles que te estaban indicando esto y lo otro fíjate cuánta argumentación podemos llegar a tener pues esto es conocimiento de las cosas de Dios y de las artimañas de Satanás porque en el momento que nosotros conocemos las estrategias que Satanás tiene para hacer caer a la gente en engaños tenemos un gran potencial para dar ese mensaje pero eso sí si no va acompañado del carácter cristiano por más que hablemos por aquí va a entrar por ahí va a salir porque dirán ¿y tú? ¿qué? ¿entiendes? o sea que una sigue creciendo así que creo que la doctora tarea que puede ayudar mucho en eso tuvimos 90 minutos de una delicia de un manjar yo estoy no sé qué definición le puedo dar a mi sentimiento estupefacta por favor Ángel que estás al lado del hermano Víctor cédeme el host el anfitrión para el último tema y como mensaje final jamás lo vas a escuchar del hermano Víctor porque es un hombre muy humilde pero él es el tercer elías es profeta y es mi pastor jamás he escuchado a alguien con su coherencia su transparencia es un hombre intachable si no pregúntenle a su esposa nuestras parejas saben quiénes somos porque ellas nos ven cada minuto así que pregúntenle al hermano Fanny un hombre intachable hermano Fanny diga usted cómo es su esposo ¿cierto que es el tercer elías? usted lo dijo hermano Fanny dijo yo vivo con el tercer elías usted lo dijo estoy súper contenta para mí ha sido como a ver me siento de verdad privilegiada porque yo le había pedido al hermano Víctor que nos acompañara y él de verdad es que no puede está súper ocupada guía un ministerio completo entonces ustedes no se imaginan el privilegio que tenemos de haberlo tenido 90 minutos contestando todas nuestras preguntas tienen que ver sus videos yo los escucho mi esposo dice Diana está escuchando es que todo el día mientras lavo la losa mientras lavo el aseo y yo viví en carne propia lo que significa el mensaje a mi esposo le costó mucho fue mucha oración pero estoy feliz porque él está en nuestro ministerio y de hecho como diácono ordenado va a poder bautizar la gente para el ministerio es un avance enorme enorme y eso lo hace Dios Dios mueve los corazones así que estoy demasiado contenta yo admiro mucho Elena de Juárez ella descansa en el Señor está muerta pero para mí es como haberle tenido a ella en una conferencia entonces no me cabe la emoción yo sé que usted nunca va a hablar así de sí mismo porque usted es demasiado humilde pero yo sí lo puedo decir porque lo veo desde afuera ay cómo lo utiliza el Señor y oren por favor por el hermano Víctor porque tiene tantos enemigos ustedes ni se imaginan yo tengo poco no tengo nada él tiene muchos enemigos tenemos que orar por este ministerio que lo guía el Señor que va a tener su propia imprenta estaba viendo la película como todo comenzó el día de ayer y yo decía es igual que en esos tiempos como cuando empezaron a imprimir la revista adventista y todo es unánime es lo mismo y somos parte de esa historia el Señor está entre medio de nosotros mi esposo estaba escuchándolo y decía oh que increíble habla él tiene respuesta para todo cómo lo utiliza el Señor sí y no crea usted que alabamos al hombre no la hermana Juan decía lo mismo ella nunca dijo que ella era profeta ella decía soy la mensajera del Señor y el hermano Víctor hace lo mismo porque siempre ensalza al Señor Jesús por caerse a toda la gloria y honra así que me despido con un beso un abrazo lo quiero ir a ver España así que nadie me ha logrado ir hacerme ir tengo un socio suizo que me dijo Diana vente dos semanas suiza con todo pagado para ti y tu familia y le dije que no imagínese hermano Víctor por usted sí que viajo por usted para ir a conocerlo y que me muestre su museo porque yo quiero tener en mis manos esa madera petrificada del arca de Noé y a conocer a todo el equipo porque le escucho los videos y me impresiona como Dios abre la mente cuando escucho las predicaciones del hermano Aiger que ayer me escuché la última yo decía no es que esto estas personas son súper dotadas a nivel espiritual es impresionante cuando uno estudia con ellos ves la Biblia como nunca antes la viste de verdad hermano para no ser repetitiva tienen que vivir la experiencia de estudiar con el Ministerio de Cuarto Aiger les va a cambiar la vida bueno Diana te agradezco mucho por lo que has hecho por mí porque también es decir